Hola amigos, soy tu amiga Marta Cheridan y esta vez te vengo a enseñar un jugo que te va a hacer limpiar tanto el intestino grueso como el intestino delgado. Eso sí, te recomiendo que lo hagas los fines de semana porque el primer día, según me han platicado, te la pasas en el baño a veces hasta ocho veces, el segundo cinco y el tercero ya te normalizas. Al último te sale una cosa muy desagradable, me han platicado, pero bueno, vas a empezar a oler bien, a estar bien. ¿Qué es lo que lleva? Piña, una tacita, espinaca, una tacita, mientras más espinaca le pongas mejor, agua, una tacita, dos ramitas de perejil, nopal, apio y bueno, el ingrediente secreto, epazote. Eso es dentro de las cuestiones de las verduras, puedes agregar lo que es el jugo de una toronja, de dos naranjas, un chorrito de limón, lo licuas todo, te lo tomas, que obtienes bastante fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y obviamente eso te va a empezar a desodorizar y vas a oler rico. Gracias. Gracias.